La cultura no es aburrida 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 Y bien, vamos a iniciar con este programa y vamos a escuchar una canción como que para entrar al ambiente con nuestra invitada, que es una mujer y que se dedica también al trabajo con mujeres y que nos trae información bien, bien importante sobre lo que se está haciendo en materia de atención a las mujeres y también a los certámenes de belleza que se están organizando por ahí. Y vamos a escuchar esto en primera parte, que es Pretty Woman. Recuerda, dale click a la de voz VIP. Ahora sí, acá está. Sí, Perito se canto si quieres. Perito se canto, ok. En Facebook todo con una brasa así, así que bueno, pues la dejamos. Este, para entrar aquí al chat, yo entro aquí, ¿no? ¿O cómo entro? Sí, o sea, si no me diquera. ¿No sabes? O sea, el chat específicamente de lo que es en la página. Sí, sí, que usted entre como... Exacto. No. Porque si no, usted tendría que entrar a mi Facebook y lo que queremos es de que la página sea la que se está alimentando. Sí, eso no creo. Pero a ver si llega a ver ahorita ya con menos este... Sí, pero digo que ya va como a más tardar a las... No, a las derrotadas que era que se hizo. ¿Qué es? Qué hermoso. Llego el primer saludo. Ah, qué padre. Lea el Víctor. ¿Zera? No, Víctor, Víctor Guerra. Ah, Víctor, mi amigo de toda la vida. La Tena seca. Sí, que dice Yo estaré en una zona Ah pero ya escribiste, ya publicaste algo Ah que padre Yo lo que pongo es la plataforma de Facebook y lo que quiero es que entren a la página O sea que la vean ¿No sabe que estoy aquí o ya sabe? Pero te digo que estás aquí Sí, sí, sí Que mi papá de saludos Ha condenado Me dice que no se agache No, pues él fue mi primer amigo Después de ti, yo creo En medio Sí Ya está la fecha Queremos saber cómo entrar Sí Sí, o sea ByBodyBody.com Sabina Ajá O sea, que entre Como si la fuera a escuchar nada más Claro Ok, bueno Yo le digo Ok Ok, bueno Ok, ya está Sí, aquí Ah, bueno, bueno Está bien, ¿se escucha bien? Ok, bueno Vale, gracias Hay retracito Es que aquí alguien dice Saludos a Vox Populi Pero no sé quién sea ¿Qué dice? Que entre nada más normal Sí, que entre como si fuera a escuchar La estación y que nada más le ponga Cha La Luz Sánchez O dos Pum Ah, ok, perfecto Muy bien De acuerdo Aquí en esta página entra Directo Así No tiene que meterse a la página Y luego Acá en la página Que se le da la página No, ya lo dice Ah, bueno Ok Que las contraseñas Esas las tiene Solificia Avero Pero como está en clase Ya no lo puedo hacer ¿Cuánto falta? Faltan los comerciales Ah, ok Los comerciales De la invitación Ahí Aquí está En un ambiente muy mexicano Y en el histórico Mercado Zaragoza Está Curiosidades Tina La más excepcionalidad En las ratificas Curiosidades de Argesanía Que evocan La esencia de nuestro México Es de la hueda ese Y después Es de Curiosidades Tina Interior Mercado Zaragoza Yo pensé que era De la buena Famosa De Que donde entras Por la ¿Qué calle es? Ay, donde voy por la peatón Que por sus comentarios Que ya ves que es la primera En la historia O sea, todos los dulces O sea, la lotería nacional Luego entrabas Y ahí estaba El puesto Y luego Ah, qué hermoso Éxtasis El lugar en donde Tus más íntimas fantasías Se descubren Haciéndose realidad Solo con imaginar Contamos con una Amplia gama De productos Desde la ensería Exótica y erótica Hasta lubricantes Compones Afrodisiacos Bromas Aceites Paranzantes Eurtexantes Juguetes Y muchísimo más Ven Arriba Más de 620 Con carranza Con el orgullo O calle Tercera Adiós Eurtexantes Y los 620 1 y 2 Sin límites Para el amor So true So true But now It seems www.radiobozbip.com Voxpon Voxpon ¿Están descansando? ¿Están preparándose para regresar al trabajo? Díganos, díganos, coléctese a la página radiobozvip.com, por ahí dejamos el enlace para que platique directamente con nosotros. Y agradecemos los primeros saludos, los primeros comentarios a este programa. Gracias a nuestro queridísimo amigo, el periodista y camarógrafo y de los buenos, Víctor Hugo Guerra, que nos está escuchando en esta ocasión. Y también a Toto Brown, que mañana inicia su programa, Toto Brown at Night. Gracias a ellos por estar en compañía de este subespacio cultural en la red. Y pues bueno, sin más preámbulos, nos encontramos en presencia de una persona a quien yo, bueno, conozco de hace muchos años y yo quiero mucho y admiro muchísimo, muchísimo, Berito Cantú. Berito Cantú, ella es presidenta estatal en Tamaulipas de la Canadá. Berito, gracias por ser mi madrina en esta primera edición de la tercera temporada de Oxford. Gracias. Ay, Lalo, pues ¿qué te puedo decir? Es recíproco el sentimiento. Sabes que eres un gran amigo, una persona a la que yo quiero mucho, una gente muy luchista, una gente que siempre está a la vanguardia buscando, buscando ahí todo lo que se pueda llevar ante los oídos de los demás en la cultura. Y bueno, pues creo que te agradezco primeramente, ¿verdad? Te da la invitación enormemente de tu espacio. Y bueno, estamos así que devolviendo la copa después de tantos años, porque en el 99 tú fuiste mi padrino cuando yo iniciaba en los espacios de la televisión en aquellos tiempos que hablé con. Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues mira, a la lejanía y aquí seguimos. Y siendo piedra y constante. Así es. Yo creo que eso es lo importante, independientemente de que en el espacio en el que estés, pero siempre está, de una manera u otra. Así es. ¿Verdad? Y bueno, pues muchísimas gracias y gracias a los que nos están escuchando y enseguida pues los que nos vayan a ver por medio de los videos. Así es, así es. Canadem. ¿Qué es Canadem? Canadem es una asociación civil, es la Cámara Nacional de la Mujer. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de estar al frente a nivel estado, como bien lo dijiste, en nuestra amada Tamaulipas, en nuestro querido y noble estado. Es Canadem, Tamaulipas, el que está haciendo ahorita espacio, abriendo brecha en todo el norte del país, porque normalmente, este, digo, vaya, fue un lausos. El espacio donde se maneja, donde se inicia Canadem es en México, en el Distrito Federal. De ahí comienza a distribuirse al sureste, al occidente. Llego quizás hasta Sonora, Sinaloa, por allá llegó, y en Aguascalientes también. Pero hacia el norte y noreste del país no había representatividad. Me hablan, me buscan, me exponen la propuesta ahí y evidentemente me interesa. Tú sabes que soy muy de luchar ahí, ¿no? Por el feminismo. No creo mucho en los títulos o etiquetas de feminismo y machismo a cómo se maneja normalmente, ¿no? Claro. Pero aquí en este caso, dado el tiempo que se ha dado, valga la redundancia, de las mujeres que estamos ahorita ya saliendo más, queriendo salir más, ¿verdad? Que por fin, por fin, porque siempre nos habíamos nosotras mismas, nadie nos relega, somos nosotras mismas las que nos hacemos a un lado, la verdad. ¿Tú crees que sea eso? Sí. ¿Que el hombre no tenga alguna incidencia en las decisiones de la mujer? No, porque vivimos en un matriarcado. Vivimos en un matriarcado y al final de cuentas la mujer es la que educa. Nosotros las mujeres somos las que educamos. Entonces, somos las responsables hasta cierto punto. El mayor porcentaje de la educación lo imparte la mujer. Entonces, este, si yo como mamá estoy enseñando a mis hijos a que no respeten a la mujer que en su momento va a ser su pareja, este, si no, tú eres el que vas a mandar y tú esto y tú lo otro, pues yo estoy educando como un macho, pero como un macho equivocado, ¿verdad? Este, y a la niña, si yo no le doy las armas para que se defienda, sobre todo en un estudio que se prepare estudiando, este, no, mi hijita, es que tú vas a estar en la casa, porque la mujer es de la casa. Es cierto, es cierto, para todo, tenemos capacidad para todo. Hace unos días un compañero amigo me escribía, ahí en el Facebook, me comentaba, oye, pues tú en cuántos comités andas. Este, digo, para comenzar, tú son comités. En primera. En primera. Son asociaciones y son a nivel nacional y uno, y uno de ellos es internacional. Entonces, este, no es de que tengas que esforzarte o que enfocarte nada más en uno. Creo que si tienes la disposición, la disponibilidad y la capacidad, sobre todo, para hacer varias cosas. Y si las vas a hacer bien, hazlas. No te limites. Considero yo que no te debes de limitar, porque yo lo veo que te puedas o que te debes de limitar, porque todo está. En los últimos años, tanto en el servicio público, como en las artes, como en el deporte, la presencia de la mujer ha sido bien especial, bien determinante. Sí, pero como que no se termina de explotar toda esa fuerza que puede, esa fuerza social que puede tener la mujer. ¿A qué crees que se viva? Pues a lo mismo que decía hace un momento, nosotros mismos como mujeres nos ponemos trabas. ¿Sí? Sí, yo considero que sí. Porque, pues, yo te veo aquí igual como varón, tú tienes las mismas capacidades que yo, el cerebro funciona de la misma manera. De la misma manera. Sí. Entonces, digo, a lo mejor igual en las capacidades físicas, este, quizá la mujer pueda cuidarse un poquito más, porque, pues, nuestro aparato reproductor, ¿verdad? Claro. Este, por ahí puede, puede sufrir algunas, algunas condiciones, pero, pues, el varón también puede hacer más, o sea, físicamente también, ¿por qué no? O sea, no le veo yo, este, el por qué ni detenerlo y por qué no avanzar a la paz. ¿A qué personajes femeninos de la historia admira Berito Cantor? A Hillary Clinton. Eso, ¿por qué? Ay, porque, pues, es una, luchona, gallona, ¿no? Es una estadista, es una estadista, la mujer, una estratega nata, a Michelle Obama, Michelle Obama también, este, es una, una mujer que, pues, mis respetos para, para ellas, y bueno, como te das cuenta, son, son mujeres de, este, de grandes niveles, ¿no? Por supuesto. Este, y admiro, eh, 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 también a las personas, a las mujeres de, de las comunidades indígenas que día a día trabajan de sol a sol y que sacan adelante a su familia aún contra cualquier pesar. Ah, de repente me ha tocado por ahí conocer, este, personas damas que están, pues, no en la palestra, ¿verdad?, de la fama, están trabajando, por ejemplo, haciendo sus ropas muy, muy distintivas, por ejemplo, las de Oaxaca. Ajá. Ajá. Un ejemplo, ¿no? Que a mí me, me caló, eh, bastante ahora con esa situación. Con la de la, los de los dedos, ¿no? Sí, no manches, o sea, como, como, después de más de 300 años de, de historia. Y vienen, y te quitan todo un bagaje cultural, ¿no? Un acervo cultural. Sí, 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 entonces, dices tú, pues, no se vale. Entonces, ¿dónde, dónde, dónde está el apoyo para esas mujeres que todas sus vidas se han distinguido por ser unas creativas? Porque realmente, este, ese vestuario que tiene que ser de alta calidad, maravillosamente ornamentado, este, de la mano, o sea, rápido, y pues, no. Alguien que sí supo hacerla, por el lado comercial. O que tendrá esa oportunidad, ¿no?, de tener el conocimiento, la inteligencia, el conocimiento de las reglas y todo. Porque de una u otra manera, el que lo patenta, es el que tiene esa, esa visión. Así es. Entonces, debemos de educar a, 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 a esos talentos. Así es. Sí, que forman parte de nuestro proceso cultural. Porque cultura no nada más es bailar, actuar, o sea, forma parte de toda la esencia, ¿no?, de un pueblo. Y pues, este fenómeno cultural que se da a través de, de las hiladoras, de las tejedoras, de las que borran, de las costureras y todo. Pues, el, 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 adolecer de ese conocimiento para poder sobresalir. Sí. Es lo, 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 lo terrible, ¿no?, de este, de este caso. Y, 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 y más, más triste porque, pues, es su forma de vida. Exacto. De eso vives. Esta persona no vive de eso quizá. Sí, sí. Pero ellos, ellos, ellos sí. ¿Dónde se encuentran? Aquí en, 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 en Reynosa, ¿hay algunas oficinas a donde pueden acercarse las mujeres? Sí, sí. 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 Sí.